No se sabe nada, solo podemos mirar en los pollos tres semanas y obtener un snap shot. ¿Qué te mostró ese snap shot? Sí, no, exactamente. Es ese momento. Están llegando rápido y furioso a todos estos pollos diferentes ahora mismo. Bueno, veamos a nosotros, como dices, un tie, lo que es significativo en nosotros es el cambio que encontramos, al menos, relativo a un mes atrás. Lo que es significativo es el cambio y sobre todo las preguntas que hicieron en esta ocasión NBC News, que pues acaba de salir una encuesta en la que Kamala Harris y Donald Trump están empatados, 48% cada uno a nivel nacional. Y vamos a hablar de las últimas encuestas que nos van a volver locos a todos. Sí, yo estoy consciente de eso, pero hay que darle seguimiento. Hay que seguir viendo cómo se siguen comportando estos estudios que, a final de cuentas, también pudieran inclinar la balanza de una manera o de otra. Y eso lo vamos a hablar en esta plataforma. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Te invito a que, por favor, me sigas en las redes sociales como Rafael Bello TV, pero dale me gusta al video, suscríbete, que vamos rumbo a los 60 mil suscriptores y queremos llegar a los 100 mil antes de las elecciones. Pero vamos de inmediato otra vez con el video. Lo voy a colocar completo. Voy a ir deteniendo porque vamos a hablar de las encuestas que hasta el día de hoy, 14 de octubre, muestran un panorama de cómo estarían las cosas. Mañana les voy a hacer un video específicamente de cómo algunas encuestas están tratando de influenciar y de influir en el comportamiento promedio. Por eso va a ser mañana. Mientras tanto, en el día de hoy vamos a escuchar de nuevo esta encuesta. Ten paciencia porque el video son unos tres a cuatro minutos, pero voy a ir deteniéndome para explicar las cosas que se están viendo en este último estudio sobre la carrera por la Casa Blanca entre Kamala Harris y Donald Trump. What's significant in ours is the shift that we found at least relative to a month ago, September, the last time that NBC News was in the field with a poll back then. Our poll had Harris ahead by five. Now a tie just in terms to refresh people of what's happened. ¿Qué cambió? ¿Por qué de cinco puntos ahora resulta que está empate según esta encuesta? Since we took our last poll, this poll was conducted just in the wake of that Trump-Harris debate. What's happened since, obviously, there's been a vice presidential debate. There have been campaign events. Harris has done a number of interviews. I think the most significant shift that we found underneath in our poll is right here, and it's on the basic perception of the candidates. We ask, do you have a positive or negative view of both of them? Now for Trump, you can see here, 43 positive, 51 negative, not very good. Typically, yeah, it's about what he usually gets. In fact, this is a tick higher, I think, a positive score, believe it or not, than we usually get for Trump here. So it's a little bit better for him, but the shift is here. It's with Harris, 43 positive, 49 negative. When we took that last poll a month ago, she was actually above water. She had a 48% positive rating and a 45% negative rating. There was a clear advantage for her in our poll a month ago on basic image, basic likability. And this is important, because remember that, yes, as many have reported, the image of the vice president Harris has been able to see her affected. Also, the sugar high, as they say in English, a that ebullition, that moment of ecstasy that she lived after she retired Joe Biden, she announced her candidature and all that. So, como que llegó a un pico, pero ahora estamos viendo un comportamiento más normal. Pero, ojo, les voy a mostrar otras encuestas que también nos dicen cómo pudieran estar las cosas en los estados clave que van a definir estas elecciones. Continuemos escuchando. Basic perception over Donald Trump. That advantage, in our poll at least, has basically gone away in a month for her. Also, what else is happening here? Underneath these numbers, I think Harris weighted down by, she's part of, an unpopular administration. Joe Biden's approval rating in our poll sits at 43%. And to put this in some perspective, we also checked the retrospective job approval rating for Donald Trump, asking voters right now, thinking back to Trump's presidency, do you approve or disapprove of the job he did? A 48% approval rating for Trump retrospectively, notably that. 48% de aprobación de Trump cuando fue presidente del 2016 al 20, comparado con el 43% de Joe Biden ahora en esta gestión, entonces hace también que se sienta más favorable su apreciación. Better than Trump ever did in our poll when he was actually president. So Trump, perhaps. Que ahora mismo Trump tiene mejores números que cuando era presidente realmente. Benefiting from a little bit sort of warming of attitudes towards his presidency after the fact. And again, that's five points better than Biden. Y ahora viene algo importantísimo. Quédense. Aquí está. ¿Cuáles son los temas importantes que ellos preguntaron? ¿Cuál es el tema que realmente te está llevando a ese voto que tú dices que vas a colocar, ya sea por Harris o por Trump? One single issue that to you is so important, it will be the entire basis of your vote. That's what we asked. And on this one, abortion actually came in at the top of the list. You see 22 percent more than one in five voters. And this issue is where Harris has her largest advantage over Trump. Y esto es importantísimo porque fíjense que si el aborto o la situación del aborto a nivel nacional es lo que va a llevar a las personas últimamente a la votación, a las urnas, el próximo 5 de noviembre. Entonces es un tema que puede manejar perfectamente la la. Y por eso están tratando Trump de desligarse de esas. Esa retórica anti aborto porque se dio cuenta de que le estaba afectando los números. 22 por ciento en esta encuesta de NBC es importantísimo para este más casi un cuarto de los encuestados. El tema del aborto de inmigración bajó a un 19 cuando en este mismo estudio estaba por encima del 40, 50 por ciento en el pasado. Y entonces proteger la democracia un 19 por ciento y el costo de vida que ahí viene por primera vez baja el tema económico de la economía y de la inflación. Entonces está en un 16 por ciento de estos encuestados. Pero vamos a ver realmente qué dicen los promedios de las encuestas ahora mismo. Dice que Kamala Harris está liderando por dos puntos a Donald Trump o tres puntos 5047 al día hoy. Al día de hoy, 14 de octubre, que esto es la compilación, el promedio, el averaje de las diferentes encuestas que se están haciendo en esta carrera por la Casa Blanca. Y la compila New York Times, 538, 270. Muchos portales tienen esa agrupación, ese grupo, esa lista de encuestas. ¿Qué dice? Tres puntos le está dando en el promedio de las encuestas, incluyendo esa de NBC a Kamala Harris. Les voy a hablar mañana de qué está sucediendo también de nuevas encuestas que se están haciendo y que están alterando el resultado. Y les voy a decir por qué, pero será mañana. Así que pongan la campanita, suscríbete y dale a la campanita para que te llegue la notificación mañana de ese nuevo video. Pero mientras tanto, en Nevada, Kamala Harris está liderando por menos de un punto. Eso es un empate. En Carolina del Norte, Trump está liderando por menos de un punto. Eso es un empate cuando los márgenes de error andan por los 3.5 puntos porcentuales. Michigan, menos de un punto. Eso es un empate. Cualquiera de los dos puede ganar. Georgia, menos de un punto. Eso también es un empate. Wisconsin, menos de un punto. Otro empate. Pensilvania, un punto para Kamala Harris por encima de Trump. También es prácticamente un empate. Y en Arizona, donde Trump en el promedio de las encuestas está ganando por dos puntos, también viene siendo un empate técnico porque el margen de error supera ese margen que muestran las encuestas que tiene Donald Trump. Pero sí, vamos a ver las últimas encuestas que están diciendo. En Nevada, pues está ganando, como les decía, Harris menos de un punto. Pero en Minnesota, por seis puntos. Ya es así, está por encima del margen de error, al igual que Texas, al igual que Ohio, al igual que Florida, que está ganando Trump por seis, siete y siete, respectivamente. New Hampshire, Harris arriba en siete puntos. Virginia, ocho puntos. New Mexico, ocho puntos para Harris. Y en Nebraska, el distrito 2, también ocho puntos para Harris. Pero fíjense los estados clave, como están aquí. Por dos puntos o menos, todos esos. Nevada, Carolina del Norte, Michigan, Georgia, Wisconsin, Pensilvania y Arizona. Las últimas encuestas que se han realizado entonces, ahora hay que incluir que en el día de hoy salió esta Harris X, Harris Paul de Harvard, dice que Harris está ganando por dos puntos a nivel nacional. Tips, Insights, Harris. Tres puntos a nivel nacional que salió en el día de hoy también. Esa se hizo entre el 11 y el 13 de octubre. YouGov con CBS News también salió este fin de semana. En el día de ayer, del 8 al 11, se hizo el estudio. Dice que Harris por tres. RM Research, también Harris por tres. Y ActiveVote, que se hizo entre el 3 y el 8. Trump por un punto a nivel nacional. ¿Por qué esto es importante? Porque esos son los promedios que estamos viendo. Y las encuestas, recuerden, que siempre van a cambiar un poco, sobre todo porque los nuevos votantes no están incluidos en esas encuestas. Si vemos los estados clave, en Georgia se hizo este estudio que dice que Trump está ganando por tres puntos. El New York Times dio Arizona seis puntos a Trump. Pero el New York Times también dio cuatro puntos a Kamala Harris en Pensilvania. No un punto. Cuatro puntos a Pensilvania. ActiveVote le dio dos puntos a Kamala Harris en Michigan. Está por debajo del margen de error, lo que quiere decir que es un empate técnico. Y entonces ahí podemos ver estas encuestas que les voy a hablar mañana de eso. Fíjense, todas las encuestas que están haciendo con el dinero sponsored by, pagas por Donald Trump, que tienen que obligatoriamente decir de quiénes son porque son parte de la ley electoral. Y entonces, si vemos ahí esas encuestas en los estados clave, estamos viendo que sí hay una cosa que tenemos que destacar. La lucha está más cerrada que nunca. Cualquiera puede ganar estos estados, sobre todo esos que están por debajo de un punto porcentual en la diferencia a la hora de hablar de la elección. Me encantaría saber lo que opinas tú. Por favor, déjame tu comentario aquí para saber qué opinas al respecto. Qué te parecen las encuestas. Y mañana vamos a estar hablando de por qué se está viendo todavía más cerrado el panorama. En el promedio de las encuestas les voy a decir qué está pasando. Por favor, dale me gusta al video, suscríbete en el canal, coméntame. Y también te invito a que nos escribas, nos puedes dejar mensajes y enviarnos mensajes de voz o llamarnos y dejarnos mensajes de voz a través de nuestro número telefónico 914-502-9222. Te veo en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV. Gracias por la sintonía. Recuerda, saca los dientes que la vida te va a sonreír de vuelta. Te lo prometo. Gracias.